Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, soy un capítulo más de El Bello y La Bestia. Mi compañera amiga, cada vez más más entrañables, ¿Sabes qué me dijeron en redes sociales que eran misóginos? Dije, sí, o sea, ¿Es por cómo te trato? Sí. Sí, claro. Pero también ella es muy ojete conmigo, pero así, así los queremos. Y presento a mi compañera amiga Ana Valero. Bien, tú checo, muy contenta de estar aquí. Se nota, la verdad es que no pude ver tú en vivo porque estaba trabajando, pero por ahí la gente sí me escribió que te pusiste malito, después vi tus redes sociales. Ajá. En Instagram el señor compartió una foto en el cual no se veía nada sano, güey. No, andábamos mal. Y yo quiero ofrecer disculpas si alguien con algún comentario lo ofendió, lo ofendí. Qué güey, sí. Güey, ¿sabes que fue una gran peda cuando al día siguiente te disculpas? Sí. Algo hiciste mal. ¿Sabes qué pasa? Que esto, ¿a quién madres le hablé que me da culpa? O sea, no me acuerdo quién le hablé, pero traigo culpa de hablarle a alguien. Traigo una llamada perdida tuya, estaba en programa. Sí, fue lo que entendí. Hace cuenta que yo empecé dije, ¿a quién le habló? Ah, Cristian Mesa. Y y Cristian quedó de venir al estudio, pero obviamente dijo, están borrachos, no voy a ir. Claro. Y luego le habló al diablito el muerto, y ahí ya no me acuerdo a quién más le hablé, o sea, de diez llamadas, seis fueron a buzón, una fue la tuya, pero dije, chinga, está en programa, si no se hubiera. Me vale verga, déjale, Marco. Exacto. Sí, es que está bien, y por lo mismo que yo conozco a mi gente, porque no solamente checo, mi mamá también es medio imprudente, cuando entro a un programa, pongo mi celular en modo avión. O sea, doña Fabiola. Doña Fabi es imprudente. Mucho. O sea, en vez de decir, mi mamá se preocupa por mí, porque esté bien. No, 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 es que sabe que estoy en programa. No, es que sabe que estoy en programa, pero a veces no encuentra el programa. Ya. Y me marca en vivo así de que. ¿Dónde chingados? No encuentro el programa, lo puedes abrir para que se quede en biblioteca. Así. Y yo, estoy en programa, pero no te cuesta nada. Entonces. Sí, todavía, mamá, estoy en programa. Por eso, hijita, tantito, no creo que lo tengas. Sí. Cuarenta segundos para mí. Mamá, estoy en programa. Hija, ya, hombre. No te estoy viendo. No te estoy viendo. No te estoy viendo y estoy aquí para verte. Pero así es mi mamá. O sea. Saludos a la señora Fabiola y a la abuelita de Ana, que se llama. Maru. Bueno, María Eugenia, pero le decimos. Maru, a doña Maru también, al tío de la CFE también, un saludo con mucho cariño. Culero. Y a todo mundo, no, culero, ¿quién? Tu tío. Culero, todos los de Comisión, no es cierto. Si alguien de aquí trabaja en Comisión Federal, póngase en contacto conmigo que ahorita traigo un adeudo de dos mil pesos y todavía no sé cómo lo voy a pagar. Y el que se pone en contacto contigo es como, vamos a negociar el pago o qué. No, es como, yo trabajo en Comisión y si la cagaste. Ah, ok, para que tenga que la cagaste. Sí, sí, sí. Yo te puedo decir sin saber de Comisión, Ana la cagaste. Es que, ¿sabes qué? Tengo una esperanza de que alguien me diga, güey, está mal tu recibo. Son dos mil ochocientos. Pero bueno, espero sus donaciones en los programas de Checo cuando haga, pónganle ahí, para la luz de Ana, para que me los pase. Oye, güey, pues mira, la próxima semana en el Rincón del Tote es miércoles a las siete. Te puedo invitar y lo que venga de donaciones, lo más que tienes que, yo creo que tenemos que tener un reto. Sí, pero ¿sabes qué? La gente va a donar. Acuérdate que no puedo tomar porque yo a las ocho tengo programa. Ah, y ahí hay no donaciones, ¿verdad? No, pero ahí sueldo. Ok. Entonces, se respeta y se quiere. Bueno, lo podemos hacer de siete a siete cuarenta, siete y media. Sí, pero no me voy a salir como tú ayer y el muerto. No vaya, pero que no sea de shot, que sea de preguntas incómodas. Ah, está bien. O sea, que, que, no sé, no voy a decir una pregunta para alguien que quiera saber de ti, que te pregunten, Ana, y dono veinticinco dólares. Está bien, perfecto. O que tú digas, voy a decir, por, es como subasta, por cien dólares, ¿a qué famoso me cogí? Por ejemplo, se me ocurre. No. Se me ocurre. No. Te van a pagar a luz, güey. Sí, pero no. Vamos a empezar con las notas ya. Oye, hablando de famosos incómodos, resulta ser que esta semana ha habido una serie como de Laura Bozzo, esta señora conductora que vino de Perú a, como que a cambiar la televisión mexicana. Ajá. ¿Sabes qué? Con Laura Bozzo yo tengo un sentimiento de amor-odio. Al principio era como que me caía bien gorda. ¿Por qué? ¿Sabes? Por, 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 por ser igual que yo, así, argüendera, mi tontera, fantoche. O sea, estaba haciendo como un espejo, ¿verdad? Pues yo decía, yo quiero ser como ella de grande, y ahora que ya soy un poco más grande, digo, me cae muy bien. No, o sea, ahora la entiendo. Ya. De eso vive, es un personaje, creo, creo que es un personaje. Esperemos. Pero está chiscada, o sea, está como muy chisqueada de, de todo, y hay mucha gente que la idolatra. Ajá. O sea, hay mucha, tiene mucha gente que la sigue. Te digo, al principio no era nada de mi agrado, era como pinche vieja ridícula. Ajá. Y ahora digo, güey, ella siempre ha tenido un buen conocimiento del entretenimiento. Claro. Nunca se ha bajado de su personaje. Claro. O no sé si se ha su vida real, pero siempre ha estado como ahí, y es una especie de amor-odio, no es, no es una persona a la cual yo le, bueno, no te creas, sí le pediría una foto, pero tampoco la defendería si hace algo malo. O sea, no la sigues. No. Pero si te topas en una calle o en un centro comercial, le pides la foto. Sí, pero si hiciera algo malo. Y si te pide un paro. No. No. Si te pide un paro, no le, no la sacas del paro. Pues no. O sea, depende de qué tipo de paro sea. Suponiendo que seas abogada y ella, es que ahí te va cómo está el pedo. Resulta acerca de Alfredo Adame o troquete que a mí me cae bien. Ese a mí me cae mal. Ok. O sea, me cae porque siento también que es un personaje sí está cabrón que hable mal de medio mundo. Pero bueno, a mí me cae bien. ¿Por qué? No sé, porque a lo mejor somos iguales también. Ajá. No más que yo no hablo mal de medio mundo. Al aire. Ok. Sí iba a decir. Al aire. Ok. Venga. Y este cabrón, pues acaba de decir que la primera persona que reporte el paradero de Laura Bozo, porque aparentemente está, pues, huida de la ley, porque resulta ser que vendió un condominio. Esto es la nota. Vendió un condominio que estaba embargado por el SAT. Ok. Tengo entendido. Entonces, eso de cierta forma es un fraude. Y como le dijeron, oiga, señora Laura Bozo, hay un pedo aquí, un fraude. Porque, ¿sabes qué? Ahí sí no conozco la ley. Si yo te vendo algo que yo sé que está embargado y luego me arrepiento y te devuelvo el dinero, no sé hasta dónde me toque bote. Puede ser que sí, puede ser que no, no sé. Pero en este caso, la señora está fuera, aparentemente, del alcance de la ley. Y Alfredo Adame, pues, ofrece 100 mil pesos para que el que llegue al paradero de ella, va a ser como una tipo, ¿cómo se llama? Cuando, no se llama propina, la iba a cagar. Pero cuando... Recompensa. Recompensa, gracias. Una recompensa ahí va a ser para que la gente diga dónde está Laura Bozo y la ley pueda aprenderla para que aparentemente el proceso se lleve dentro de el reclusorio, cualquiera que toque, por el hecho de hacer como un tipo, o sea, vender algo que está embargado. Oye, pero te debe de caer muy mal alguien para que tú de tu bolsa, digamos, saques 100 mil pesos para que la hallen, ¿no? Hay un odio ahí bien grande. No sé si te acuerdas que hace tiempo Laura Bozo, cuando todavía vivía Magda Rodríguez, esta productora de Oye, que fue muy famosa. Mucha gente la quería. Yo. Tú la querías a Magda Rodríguez. Yo la quería mucho. Ella tenía un programa en cable junto con Laura Bozo. ¿Qué? No te acuerdas de ese programa. En fin, iba a estar Alfredo Adame y en los primeros dos minutos, no sé qué le dice Laura Bozo a Alfredo Adame. Y se sale y le empieza a decir que es una vieja. A partir de ahí ya traían así encontronazos y si este le dijo que contigo no y eres una no sé qué, la ofendió muchísimo a Laura Bozo. A partir de ahí como que hay un odio muy cabrón de Alfredo Adame hacia ella. Ya. Pues Alfredo Adame me cae mal. Ajá. Pero lo que hizo Laura Bozo sí está, pues. Pues sí. Pues para lo que la está buscando. Una cosa es que te cae mal el señor y es aceptable porque no es una moneta de oro, pero otra cosa es que estés fuera de la ley. Claro. Y aquí lo que se está siguiendo es lo que tampoco me gusta la postura de Alfredo Adame de decir, ay, yo debo 100 baros, o sea, a ti qué te conviene, güey. Sí. O sea, ahí sí estás demostrando odio por la señora este y tampoco es como que, ah, Alfredo Adame está dando un ejemplo de 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 la ley. Sí, no, 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 no. Verá un buen ejemplo para que pesquen esta señora, pero sí me parece el hecho, yo doy una recompensa para que la agarren, no, está chido. Pero bueno, o sea, yo creo que ya va de parte de todo el mundo estos pedos con Hacienda, porque ahí te va. Hay otro otro tema que se liga a Hacienda. ¿Qué es Hacienda? Que es nada más y nada menos que la querida Panini. Carla Panini. Tan querida. Ex lavandera. Ex lavandera. Ex conductora de televisión, ex esposa de Oscar Burgos. Ex mujer. Ajá. Ah, no se crean. Me cae muy mal, pero en fin. Pues resulta que se acaban, acaban de sacar a la luz, bueno, ya se sabía, bueno, les voy a platicar la historia. A ver, venga. Las lavanderas, en su época, en su mejor época, ellas cobraban aproximadamente trescientos mil pesos por show. Tenían muchas fechas, o sea, supimos que hubo una gira, creo que incluso llegaron hasta Estados Unidos, por lo cual ellas ganaban un promedio de trescientos mil pesos por fecha. Todo ese dinero iba a bolsos de Américo, culero, este, porque él digamos que era como el representante, el que tenía todo este pedo. Pero, pues, al final las involucradas de ese dinero, pues, eran tanto Carla Luna, que en paz descanse, como Carla Panini. Sin embargo, tenían ya un adeudo con Hacienda, cuando se da todo este tema de Carla Luna, se terminan las lavanderas, y ellas quedan endeudadas con Hacienda, se hacen medio tontas, fallece Carla Luna, y después de muchos, después de varios embargos, después de deducción de impuestos con base a los, al hospital de Carla Luna, a su funeral, a todo esto, su hija mayor, Steffi, Stephanie, se hace cargo y logra que Carla Luna, porque le habían pasado la deuda a su hija, a la mayor, a Steffi, Stephanie, algo así, y ella es la que soluciona que, bueno, se arregle con embargos, dedúcen lo de su mamá, etcétera. Ella queda libre, pero la que nunca hizo nada fue Carla Panini. Ya. Carla Panini seguía con su deuda, y cuando recién empiezan a molestarla con este tema, ella sube a sus redes sociales unas historias burlándose del tema, diciendo de que yo aquí en mi casa con madre, mientras los medios dicen que a mí ya están por embargarme. Y pues, sí, tenía razón, en ese momento estaba en su casa porque ella metió un amparo. Su adeudo con Hacienda ahorita es mayor a los 20 millones de pesos. Ay, cabrón. Y ella tiene un amparo, el cual está próximo a vencer. Ajá. Y ya cuando se vence este amparo, debido a todos los que ha metido, ya no puede meter uno más. Entonces, supuestamente, o los paga, o si va a tener que estar un tiempo en la cárcel. Por evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Es que aquí la única duda que yo tengo es esta. Es, me llama mucho la atención, porque digo, yo no sé nada de Hacienda, y para eso están los contadores, y hay algún contador que nos explique, que primero, por ejemplo, tú y yo somos a la mejor parientes, en el caso de Steffi, con Carla Luna. Soy tu hija. Mandé, tú eres mi hija, y mis deudas, ¿las pasan, las heredas tú? Sí. Esa es la primera duda que tengo. O sea, según lo que dicen aquí, sí. Ok, segundo, ¿los 20 millones los debe solamente Carla Panini, o el concepto Lavanderas es el que debe los 20 millones? No, Carla Panini. O sea, como que cada quien debía una lana. Cada quien debía su dinero. Y, como te digo, la hija de Carla Luna toma la deuda, les embargaron algunas cosas de Carla Luna, que en paz descanse, deducen lo del hospital, deducen gastos funerarios, deducen todo, y esta niña… De cierta forma quedaron tablas ahí con Hacienda. Exacto. Ok. Pero Carla Panini, pues, nunca ha hecho nada. Fíjate que está bien complicado opinar ahí, por… vaya, es lo que las notas nos están diciendo, ¿no? Claro. Y tampoco vamos a ser abogados del diablo de nadie. Pero está complicado, te digo, como tú lo comentas, tú ya dices, ¿sabes qué? Esto es de Carla Panini y a lo mejor Américo, que era como representante de Lavanderas. Lo único que te digo, me brinca un chorro es, si esos 20 realmente sean este… De Carla. Esa cantidad, tan grande dinero, porque si deben 20, quiere decir que ganaron muchísimo más de eso, ¿no? Claro, que ganaron muchísimo más, pero también, yo me imagino que ha de haber multas. Sí, recargos, multas, más morosos, más IVA, más la madre, ¿no? Sí. O sea, que a lo mejor debe menos… Más lo del IVA, más lo del SAT. Sí. Y así. Más el número que pensaste, quítaselo y pónselo por dos. Ajá. Sí está cabrón, o sea, sí, yo creo, yo creo, opinión personal, que también me sirve más, no voy a hablar de Carla Panini, Juan Pérez, si me debe una lana, me sirve mucho más, fuera de la cárcel, que me pague, a que esté metido en la cárcel. Ay, mira, ahorita ya ni sé, porque con eso de que ya están metiendo hasta los influencers a la cárcel… Bueno, si hablas de esta niña, sí, sí comentió ahí una bronca, que se me hace que… Fue demasiado, a ver, ¿estás de acuerdo que ya lleva un buen rato en la cárcel? Era para presentar un precedente, porque filósofos, o sea, yéndonos así al grueso de la ley, o sea, lo que es la ley como tal, sí infringió algo porque dice, si tú tienes, no sé el artículo, pero si tienes material pornográfico y distribuyes, o sea, sí lo hizo, o sea, cómo decirte, en el contexto de la ley sí lo hizo, pero no para los fines que se castigan, no sé si me entender. Sí, pero también te pones a ver como quién sí hizo con fines o no, pues está cabrón. Sí, también. Aquí el punto es que digo, ok, la tenía, la divulgó, va. Sí, pero no se dedica, no se dedica… No se dedica, no tiene una trata de blanca, güey, no. Exacto, esa es la parte, o sea, fue un video… Tiene una página porno de… No se dedica a distribuir pornográfico infantil. Sí, no, o sea… Fue un error, una pendejada. Siento que ahí sí estuvo como, güey, está un poco pasado, como hay muchos otros delitos más graves que todavía están en proceso, a ver si se mete a la cárcel, y esta chica todavía sigue ahí. A mí se me hace ahorita ya exagerado. Yo te lo pongo de esta forma, para mí es como si, vamos a hablar de ti, de mí, tú vienes en tu carro, el coche te falla, se resbala y toco madera, por ambas partes. Se resbala, se atropella el carro y atropella a una persona y se muere. Y yo, bajo la influencia del alcohol, me quedo dormido, atropello a una persona y se muere. Los dos son homicidios imprudenciales. Y qué mala onda que te toque el mismo, la misma pena a ti que a mí. Claro. ¿Me entiendes? O sea, a yo esto me parece que es igual. Ella cometió una estupidez, un error, sí, pero la están juzgando igual a alguien que sí distribuye, que sí tiene una producción, que trata blancas, trata niños, o sea, y me parece que le están dando el mismo trato. Me parece que no es correcto ni justo. En este momento, no sé, a lo mejor si alguien me cae el hocico, sabes que las agravantes son estas y la tratan de esta forma, pero me parece injusto que lo estén tratando equiparable a un delito mayor. Y sabes que regresamos a lo mismo, que es el tema este de Laura Bozzo, perdón, que es el tema de Panini, que ahorita ya la ley está siendo bien dura con la gente que se dedica a hacer entretenimiento, pero con los que no son sus consentidos. Ok. Porque yo no veo a nadie del Partido Verde, de los influencers que participaron, pagando una multa, teniendo ahí algo, o sea, simplemente es como, pues, ya no lo hagan, Partido Verde, está suspendido un año. Pero, pues, ¿qué güey? O sea, eso es un delito, o sea, eso está peor para mí. Estás hablando de una veda electoral de gobernadores en el cual se infringieron protocolos, se infringieron fechas, se infringió muchísimas cosas y se ha perdonado. ¿Sabes qué pasa? Digo, yo voy a hablar de cosas que yo creo que son, a lo mejor me equivoco, pero sí, en el caso, por ejemplo, vamos a quitar a Justop de esta ecuación y hablar de todos los influencers. Aquí, por ejemplo, no sé si a lo mejor el INE sea como organismo autónomo y ellos son los que deliberan los castigos, no se va a entender. O sea, ¿mandé? No, no. Es lo que te decía, yo tampoco sé, o sea, no sé si a lo mejor, hablando de todos los influencers, bueno, le tocó a Justop y la vamos a castigar, pero ella está por otra cosa y no por el Partido Verde, ¿me entendías? Sí, 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 claro, pero yo sí creo que como que el gobierno quiere dar el mensaje de decir, ya nadie es intocable. Claro. Pues quién sabe. Pero bueno, cambiamos de tema, mi querida Ana Valero, resulta ser que están en pláticas o hace poco Roberto Gómez Fernández, que es el hijo heredero, uno de los hijos herederos de Roberto Gómez Bolaños. Ajá. Él es hijo del primer matrimonio de Chelita Fernández con Roberto Gómez Bolaños, es, no sé el hijo mayor, pero bueno, es, creo ahí de los hijos, no creo, es de los hijos de esta pareja. Y él acaba de comentar que quieren hacer la bioserie de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños, y estaría, digo, yo soy súper fan y creo que estaría padre ver la historia de cómo, cómo nace, cómo llega a la televisión y cómo es el ícono de la comedia en México y en partes del mundo. En Latinoamérica. Ajá. Roberto Gómez Bolaños. Y la chilindrina, María Antonieta le levanta la mano y dice, yo le quiero entrar, yo quiero ser parte del rollo este, y pues yo creo que sí tendrían que ser varios como cameos, a lo mejor de Carlos Villagrán, que está vivo de Glavivar, de la misma María Antonieta, como cameos en la bioserie, estaría de huevos. Como fan, lo estoy diciendo. Claro. Pero aquí hay un pedo. Resulta ser que no han podido empezar a hacer la bioserie porque Florinda Mesa, viuda de Roberto Gómez Bolaños, metió como una demanda como por derechos, a ver si lo entiendo, de imagen de Roberto Gómez Bolaños. O sea, ella dice, yo no tengo pedo con que los personajes y Chespirito, porque estaba en el testamento, o sea, lo que es Chespirito le corresponde a Roberto Gómez Fernández y ella está haciendo uso de los personajes, ¿no? Pero aquí el abogado de Florinda Mesa argumenta que la vida y obra de Gómez Bolaños, en teoría, le pertenece a Florinda Mesa. Aquí no sé si hay un papel, un contrato, lo que sea, para decir, tiene razón Florinda Mesa, porque ella lo que quiere realmente es, Gómez Fernández va con una valero, Ana Torres, la de los billetes, vamos a producir la bioserie y vamos a venderla a Netflix, a Televisa, a Amazon, lo que sea. Ok, vamos a hacer el trato tú y yo, y dice Florinda Mesa, yo también quiero güey eso. Lo que no sé es si, de cierta forma, esté dentro de la ley o no. La demanda no sé si procede o no, porque ella lo que dice aparte es, no es nada más para mí. O sea, que toda esta producción, o la nana que entre, o las regalías que entren de esa bioserie, la reparten en partes iguales para mí y las otras cinco hermanas de Gómez Fernández. Es lo que ella argumenta. ¿Tiene un punto? Ajá. Y si hay un contrato en el que ella es la dueña de la vida, va. Sí, como, sí. O sea, pues de la biografía, no sé. Este, pues sí tiene su parte, porque ¿de qué vas a, de qué se va a tratar la bioserie de Hecha Espíritu? Pero te va, si de repente yo digo, escríbeme tú una bioserie de Hecha Espíritu, tú Ana, y la bioserie según Ana, no según lo que dice el libro o el contrato. O sea, si tienes el punto tú, pero no sé si sea como, como, como decirte, si no sé si sea válido para que la ley diga, puede serse la bioserie o no puede, o señor, incluyala ya. Yo creo que yo la incluiré, bueno, no sé, digo. Es que también es importante ella, no sé si incluirla a lo que ella quiere, no se va a entender, o sea, a lo mejor Gómez Fernández, no es justo que te incluyan la producción por, porque es mi papá, güey, y no sé si tú tengas los derechos. Te incluyo como actriz, te incluyo como, como algo, ¿verdad? ¿Coproductora o? Sí, puede ser, porque sí, yo creo que ojalá pónganse de acuerdo, porque sí queremos la bioserie y estaría chingón los cameos con los personajes de. De ahorita en la actualidad. Sí, estaría todo amargo. Claro, y es que mira, ¿sabes qué? Hay a veces que yo no entiendo cómo, lamentablemente, el poder o el dinero de las familias que cuando fallece una persona emblemática, siempre se destruye, güey. Lo hemos visto a lo largo de toda la vida, no sé si pase en Suiza o en otros lados, pero mínimo en lo que es México sí pasa mucho eso, ¿no? Que yo no sé por qué chingados los güeyes tan famosos, dicen, voy a dejar en este testamento a mis tres hijos que tuve con Pepita para que ellos manejen, digamos, mi nombre. A estos otros hijos que tuve con Chechita que manejen mi cuerpo. Y a mi viuda actual le voy a dejar que ella tenga intersección en todo. Y es como... Sí, dejas puros problemas. Sí, dejan puros pedos o la gente luego, por ejemplo, yo diría, güey, es algo que quiere ver la gente, es algo que va a tener muchísimo éxito. Creo que ya es avaricia el decir, no, es mi pedo, es mío, no te quiero compartir nada. Digo, yo creo que yo sería como, yo lo vería así como, güey, es algo chingón, es algo de mi papá, es algo que va a marcar, o sea, es el no dejar morir su carrera, es el que pueda las nuevas generaciones conocer quién era, todo. Ok, güey, yo como amor a mi padre, va, o sea, dale su parte o dale lo que quiera y vamos a sacar adelante el proyecto. Estoy segura que el dinero que le pueda dar o así, se van a llevar el doble. Sí. Si se pusieran de acuerdo. Pero ya cuando entramos en este punto de no, yo no le quiero dar nada y pues que mejor no salga y nos chingamos los dos y así, dices, eso ya es avaricia y es por parte de todos, tanto Florinda, Mesa, que pudiera decir, bueno, pues sí, que la haga él y yo, yo quiero hacerle tributo a mi esposo y qué padre hacer esto. Pero todos, lamentablemente, todos se rigen por el varo, todos se rigen por dinero, quién va a tener más, quién va a obtener más y así ha sido y así va a ser, pues espero, digo, yo digo que siempre va a ser así, ¿no? El buscar quién va a sacar el mayor beneficio y si Checo va a sacar tres pesos, yo quiero seis y luego Checo va a querer nueve y va a ser un cuento de nunca acabar y qué va a pasar, pues las productoras van a decir, no, traes muchos pedos, wey, con permiso, yo me voy y así va a pasar. Entonces aquí o los dos dicen, ¿sabes qué? Queremos hacerle un homenaje, queremos que el, que todo esté bien o pues no se va a hacer. O sea, si no llegan a un acuerdo, no se va a hacer nunca. Sí, esa es la parte más complicada, que si no se ponen de acuerdo ambas partes, si no hay una buena negociación donde ambas partes ganen, sí, como tú lo comentas, van a estar atorándose y atorándose y atorándose y vamos a no tener. O va a haber un ganón que encuentre una laguna legal que va a ver y diga, chingue a su madre, yo hago la bioserie según se ha mejorado, hecha Chespirito y ahí nos vemos. O lo pueden, o sea, no digo, no sé qué tan penalizado esté esto, pero así, la mía no va a ser la bioserie de Chespirito, va a ser la de Chis Chirito. Exacto. ¿Sabes? Sí. Que los nombres que los se llamen igual y que todo sea igual, pues fue una casualidad. De Beto Bolaños Gómez. Ajá. Una pendejada así. Claro. Se hago la historia así, basada en la vida de un señor que vivió, que le hizo el chavo, el ocho, o sea, si te vas por otra parte. Sí, porque, por ejemplo, de eso me quedó bien claro ahora con la serie de Luis Miguel, que Araceli Arámbula decía, yo no quiero que se toque mi imagen en esa serie y así. Y yo digo, pues sí, es bien fácil, o sea, creo yo que es fácil, porque pues tú como Netflix, en este caso, puedes decir, es que yo estoy hablando de la vida de Luis Miguel. No de ti. No de ti. Uno, dos. Si casualmente Luis Miguel se encuentra una güera que se llama Aranza, Aranza Arúbula, este, y tiene hijos con ella. Y crece en la chole, y no en la chule. Ajá. Y tiene hijos con ella, no estoy hablando de ti. Claro. Aunque ahí decía el abogado de Araceli Arámbula que también, como dar a entender, según la ley, pues la protege como derechos de imagen, según lo que dice, pero ese es el abogado de Araceli Arámbula. Claro, pero es que, o sea, es que tiene un punto Netflix, ¿sabes? O sea, pues ellos pueden hacer lo que quieran, porque al final es su producción. Y, y, como te digo. Es que, ¿sabes qué? Al final Netflix ni siquiera está metido en el ajo. O sea, la producción Gato Negro, no sé cómo se llama, que es la de Miguel Alemán. O sea, ellos son los que van a tener los pedos si se reproduce la serie tal cual, si me entiendes. Porque Netflix, al final de cuentas, es una plataforma. Y a los que van a demandar, en este caso, es a la producción de Luis Miguel, la serie, y no a Netflix como plataforma. ¿Sí me explicó? Ya, ya, ya. O sea, ellos que tienen que estar enterados y con abogados es Miguel Alemán, Magnani, el niño Luis Miguel, claro. Claro que están, claro. Y va a haber un hijo. Diego Boneta y todo. Y va a haber tercera temporada, o sea, ya ahí se la pelaron. Y tú haces una cosa, si no sale la de la serie de ámbula, a mí me vale pito, ¿eh? Sí. O sea, me van a entender que, ¿sabes qué? No sale, pero se casó Luis Miguel con una chava y tuvo dos hijos y no los ve. Ah, porque a mí la historia esa me vale tres kilos. Claro. ¿Me entiendes? Sí, pero, por ejemplo, va dentro de todo. A mí me sorprendía mucho cómo, por ejemplo, la hija de Luis Miguel decía, no, es que me dejaron bien mal parada. Me sexualizaron. Me sexualizaron y todo. Y todos los pinches millones que ha tenido esta vieja en su cuenta a base de su papá, yo si fuera ella le diría, méteme más. Claro. Méteme más, güey. Claro. Hazme partícipe, o sea, sí, que hablen de mí. ¿Por qué? Porque la vieja, a ver, la vieja esta no hace nada. ¿Quién? La hija de Luis Miguel. No, 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 no. ¿Sí hace bastante? Claro. ¿Qué hace? Hace cositas. Ok. No, no, creo que la chava es este, no sé si es diseñora de modas o algo, o sea, se tiene ahí, o sea, la que no hace nada sí es la de Alejandra Guzmán. No, bueno, por ejemplo. Pero esta chava sí es empresaria. Michelle Salas. Michelle Salas. Es la hija de Luis Miguel. Sí, muy bonita, pero ella sí, sí es este. Por eso, ¿quién te pagó la carrera en París? Pues yo creo que Luis Miguel y Estefany, los dos. Claro. O Silvia Pinal. También. A lo mejor. Puede ser. ¿Verdad? No, pero, o sea, ¿quién te pagó esa carrera? ¿Quién te ha dado el nombre y que puedas llegar con la pinche bandera a decir soy Miguel? Sí, yo creo que Michelle Salas no, no, no sé si le reclamó a su papá, le reclamó a la producción. Pero de todas formas, güey, o sea, si sabe, o sea, yo no, yo no dudo que a la gente que esté siendo involucrada, la producción les haga y les diga, oye, vamos a utilizar tu nombre, este, te va un millón de pesos, que a ti no te va ni te viene. Es cosa, aparte son cosas que la gente ya sabe, güey. A ver, vamos a hacer un pinche mundo alterno. A ver. Vamos a suponer que yo soy súper famoso y tú fuiste mi vieja. Ok. Y me odias. Ok. Porque no te pasó pensión alimenticia para los hijos. Ok. Y sabes que yo me metí 15 kilos de dólares. Ah, pensé que 15 kilos, te iba a decir, bueno, va. Sí, sí, sí los traigo. También, también. Pero que yo gané 20 millones de dólares con la producción y te ofrezco un millón de pesos. ¿Le entras? Pues a lo mejor yo diría, dame más. ¿Y si tú me dices? Un millón y medio. No. Máximo tres, güey. ¿Sabes cómo? Mínimo tres, no sé. Tú sola ya te... ¿Cómo que máximo tres? Ah, pues ¿qué me estabas dando tú? Uno. Pero yo te quiero más. Ajá. Y tú me vas a decir... Es que ahí negociaste mal, porque tú dices máximo tres, ahí te van. No, 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 pero a lo que voy es eso. O tú me dices, güey, yo máximo te voy a dar tres. Ah, tú allá, yo a ti. Máximo te voy a dar tres. O sacarlas con tres millones. ¿Los tomas o los dejas? Y entonces, yo, dejando a un lado mi odio, yo sí me encantaría si fuera una persona famosa como lo es Araceli Arámbula o lo que sea. Pues te rodeas, yo creería que de gente inteligente. Ajá. Y a mí me encantaría que así en mente fría un abogado o alguien me dijera, va. Va, que haga ese pedo, te da tus tres millones, quédate con esos tres millones, pero tú véndele la exclusiva a tal revista, hablando de lo que pasó en la serie. Que tengan por ti, ¿qué opinas de cómo te puso? ¿Estás escuchando Araceli? ¿Están escuchando la mente macabra que tiene esta vieja? No, a ver. Pero, tienes razón. Ahora, ahí te va. Vamos, estamos en pinche mundo alterno con madre. Sí, sí, sí. O sea, volvemos a lo mismo. 15 millones de dólares, estás hablando de 300 millones de pesos, ¿verdad? ¿Estoy bien? Tres millones de dólares. O sea, sí, es que yo estoy hablando de pesos. Tres millones de pesos. Ah, pues entonces ahí chinga tu madre. Exacto. Entonces ahí, lo que yo diría, o sea, ay, güey, pues es que ahí tienes que tener como todo un equipo y toda una mente macabra, ¿no? El decir, ok. Y ahí no se da, ¿verdad? No. Ahí casi no se da. Casi no se da. Si aquí, pinche rancho, se da, güey. Claro. No, pero, por ejemplo, ahí yo diría, este güey me quiere dar tres millones basuras de pesos. Entonces, ¿qué pasaría si ahorita, por ejemplo, YouTube, que tiene esta madre que es como YouTube que puede subir películas X, yo hago mi vida con Luis Miguel? O sea, esos tres millones de pesos los inviertes en una bioserie tuya. Ajá. Y expones a Luis Miguel de que la tiene chiquita, que no se le para. Ajá, todo lo que pasé con él. Mi verdad detrás de Luis Miguel. Ahí están las historias. Contrátenle la chingada madre. Contrátenos. Ven. Aquí los vamos a ganar miles de pesos. Miles de millones. Con puro pinche morbo. Sí, claro. Y mentiras. Claro, porque creo que la serie de la arámbula fue la que reveló que Luis Miguel, no sé qué tan cierto sea, pero yo me acuerdo que vi esta nota y estaba bien impactada, que Luis Miguel tenía como cosas de bebé y que a él le gustaba que le diera biberón en la madrugada. A la serie de la arámbula. La mames. ¿Salió esa nota? Se me hace que la leíste mal. Le gustaba que eran mamelucos. No, no, no. No, que sí, yo me acuerdo que sí decía algo así como que sí le gustaba que le diera bibi o teta en la noche. Pero no teta, teta, o sea, un biberón. Y que por eso era parte del cual había hecho que Araceli lo dejara. Porque a Luis Miguel. Se me hace mamada. Se me hace mamada. Y yo a la vez digo, se me hace una mamada y a la vez digo, es Luis mi güey. Luis me puede decir, dame un biberón a las tres de la mañana como un bebé. O sea, bueno, pero dijeras tú, ¿con cuántas viejas se ha costado Luis Miguel? Yo. De perdido 20, ¿verdad? De perdido 20. No mames, yo iba a decir 120. ¿Tú crees que las otras 119 no dijeran, oye, sí, al chile sí le gusta el biberón a este güey? Pues no sé, güey. No, creo que no. Es mamada. No, a ver, pero no es lo mismo que te la cojas a que vivas con ella y a que formes una familia que como en su momento la tuvo con Araceli. Yo estoy de acuerdo, pero hay novias que se quedan contigo 4, 5, 7 días, 8 días, 10 meses. Pero no es lo mismo cuando un hombre está chiflado. Ah, no creo. Sí. Es mamada. O sea, yo digo que sí ha de tener, a ver, sí ha de tener sus fetiches y sus cliches como todo el mundo. Sí, pero un biberón no mames. Pero, o sea, por ejemplo, que dijera eso, si fue un, fue, o sea, yo me acuerdo que lo leí, les prometo que lo leí. El mentiras.com. Pues no sé, pero lo leí y era una nota muy morbosa y era una nota muy buena de que yo sí me quedé con la idea de decir, el vato que canta. O sea, ponte. La bikina. La bikina y luego con un pinche gorrito. Y luego llega la noche con un gorrito y. Quiero teta. Quédeme el pañal, ándale. Y luego, y luego piensas, es Luis Miguel, güey. Claro que sí, él dice. Se puede dar esos lujos. O sea, claro. O sea, si yo fuera Luis Miguel, yo sí diría, quiero que me cargues de aquí a la cocina. Como un bebé. Claro, güey. Claro que lo haría. O sea, yo no lo veo tan lejos. Y obviamente, si encuentras a una vieja que a lo mejor también está así como que, ay, mi vida, mi rey, mi cielo, mi chiquito, ¿qué quieres? Eres lo mejor. Gracias por todos los millones que me estás dando. Y que el vato te diga así, pues no sé, a lo mejor fue de broma un día, güey. De que dijo, a ver si esta pendeja está tan necesitada. Y así a las dos de la mañana. Quiero un biberón. Quiero un biberón. Quiero un biberón. Está con madre. O sea, ahí le puedes sacar mucho dinero a la Seguida Arámbula revelando los secretos. Mucha vida excéntrica del pito que ansías tú con dinero, Ana Valero. Pero bueno, ¿dónde te seguimos? Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales. Gracias. ¿Youtube también? Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales. Ok. Todas mis redes sociales. ¿Algo de contenido en YouTube vas a tener próximamente? Estoy ahorita, todavía seguimos hablando de los Juegos Olímpicos, pero... Del sesenta y ocho. Están interesantes. No, no, no. Ahorita, esta semana estrenamos ya... Hoy viernes, ¿verdad? Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Estamos estrenando... No, realmente hoy es jueves porque es que ando crudo de ayer miércoles. Bueno, sí. Este lo ponemos grabado, sí, ya, porque estamos mamando. Sí. Bueno. Mañana viernes. Mañana viernes, hoy viernes, que ustedes están viendo esto. Ya se estrenó en mi canal de YouTube los momentos más memorables que tuvimos en los Juegos Olímpicos. No solamente... Ya hablamos de los mexicanos. Ya hablamos de las pocas medallas. No, es que no hubo mucho contenido de las medallas mexicanas. Entonces, el día de hoy se estrenó o se va a estrenar el video de los momentos más emotivos que hubo en los Juegos Olímpicos y nos despedimos de este tema la próxima semana con todas las polémicas que envolvieron a los Juegos Olímpicos, tanto de nuestros mexicanos como de las otras naciones. No solo en México hay escándalos, hay escándalos en todos los países. Siempre hay pedos por los Juegos Olímpicos. Perfectamente. También yo quiero comentarles, hoy es viernes 20 de agosto, entonces hoy estaremos ya en un ratito más subiéndonos a Virgol, Macario Brujo, Sergio Mejorado y Gustual. Si estás en este programa y estás cerca de Virgol, pues caile, ahí te esperamos para darte la foto y agarrar tu dinero para que puedas entrar a vernos hoy viernes a las ocho de la noche, o un poquito más después de las ocho, en Virgol. Y el próximo 26 de agosto estaremos Macario Brujo y Sergio Mejorado en el Sagar Comedy Bar de aquí de San Nicolás y el 5 de septiembre en Broadway Comedy Club, ahí en la ciudad de Nueva York estaremos Macario Brujo, Gusto Proal, Sergio Mejorado y Gonzo Leal. Ok. ¿Verdad? Perfecto. Señores, gracias por todo esto, fue El Bello y... ¡La Bestia! Cuídense, nos vemos el próximo viernes. ¡Woo!